Bueno, hola, buenas noches con todas y todos. Bueno, gracias a la Brigada para Leer en Libertad, que nos combinó para hacer la presentación, pero aprovechar también para discutir, un poco darle seguimiento a lo que ya estaban hablando las compañeras en la mesa anterior, es decir, la comunicación, la implicancia de la comunicación, pero ya con una mirada no solamente nacional en México, sino regional. El Instituto para la Democracia, el Hoy Alfaro, es un instituto que se genera y se forma acá en México hace un poco más de tres años, a raíz del exilio de muchos ecuatorianos que fuimos parte del proceso de la Revolución Ciudadana, que somos parte del proceso de la Revolución Ciudadana, liderado por Rafael Correa, y en eso de venir acá en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en calidad de asilados políticos, pues una de las formas de militar y de aportar a la generación de pensamiento crítico, a las reflexiones, a la interacción de lo que está pasando en todos nuestros países, es que entonces se funda el Instituto para la Democracia, el Hoy Alfaro. Quiero de entrada invitarles a que lo chequeen, pues está en la web institutoideal.la, en todas nuestras redes sociales, están algunos de nuestros cursos ya liberados, nosotros damos cursos permanentes a cuadros políticos de América Latina, el primer curso fue sobre mujeres, poder y política en América Latina, el segundo sobre economía, fue un curso que se denominó Economía como Ideología Disfrazada de Ciencia, el tercero fue sobre geopolítica, el cuarto sobre comunicación, el poder justamente de la comunicación, que es de lo que vamos a hablar ahora y este año trabajamos uno sobre gobiernos locales y sobre humanismo latinoamericano, trayendo un poco este reto que nos pone México de hablar sobre el humanismo mexicano, traerlo también hacia un debate regional. Para las que estamos y los que estamos en este panel, digamos, no solamente hablar de comunicación es de los medios, por supuesto que sí, pero es también de la influencia que los medios de comunicación tienen, en qué manos están, cómo interfieren en la política de nuestros países, qué tienen que ver con la democracia o las democracias que están totalmente afectadas por una reestructuración de la derecha cada vez más violenta, cada vez más fascista. Acá estamos justamente con nuestro compañero Marco Teruji que viene desde Argentina y nos va a contar algo que a todas y todos nos causó muchísima… o no nos causó, nos causa mucha novedad y es saber cómo va a actuar un derechista facho que habla con los animales muertos, etcétera, etcétera, en Argentina como es el nuevo presidente de Argentina, pero también decirles y traer siempre esta reflexión. Estos debates, estos paneles, el libro que ustedes van a tener en sus manos, los documentos que ustedes puedan checar en nuestra web o en definitiva en todas las organizaciones sociales que estamos haciendo debate político, es justamente para generar información, generar pensamiento crítico, pero también para contraponer. El sistema capitalista se basa justamente por el poder y la concentración de los medios de producción, lo sabemos perfectamente. Hoy en día tenemos que debatir también sobre la concentración de los medios de información y cómo esos están atravesando de manera directa las democracias de nuestros países. Yo no me alargo porque queremos escuchar a nuestros panelistas que son expertos en el área de comunicación y queremos dar este enfoque, va a estar nuestra compañera Andrea Flores hablando justamente de México, las sabatinas, iba a decir las mañaneras, ya vean que en Ecuador Rafael Correa todos los sábados daba las sabatinas que era el espacio de comunicación presidencial y se me cruzó ahorita la sabatina para hablar de las mañaneras, este ejercicio importantísimo del que ya las compañeras previamente dejaron una antesala dicha. Va a estar Marco Teruji desde esta mirada, desde Argentina y desde la región y Daniela Pacheco con esta mirada pues de los retos que nos corresponde hacer dentro de la comunicación y de esta reconfiguración política que tenemos en una América Latina en disputa. Voy a presentar a cada una de nuestras compañeras y a nuestro compañero Andrea Flores, ella es de Chihuahua y es licenciada en Historia por la UNAM con estudios de Derecho, Economía y Género, actualmente se desempeña como secretaria técnica del Instituto Ideal, anteriormente fue asesora de gobiernos locales y de distintas campañas electorales. Marco Teruji es licenciado en Sociología en Argentina, periodista para los medios públicos, Página 12, conductor del programa Macondo y analista internacional. Y Daniela Pacheco Martínez es comunicadora social y periodista, especialista en cooperación internacional, ha trabajado como asesora de comunicación de los gobiernos del expresidente Rafael Corrén Ecuador, del exalcalde de Bogotá y actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha participado en diferentes campañas electorales presidenciales en Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, El Salvador, Venezuela, entre otros. Y es columnista y colaboradora de Milenio Diario y Milenio Televisión en México y colaboradora del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro Ideal. En ese orden de presentación, entonces, vamos a arrancar. Les voy a motivar un poco a que Andrea nos comente esta influencia, tratando siempre de ver este marco de la comunicación y la influencia del debate y de los maquinarios políticos, cuanto Andrés Manuel, el gobierno mexicano, las mañaneras y la acción y reacción de los medios de comunicación en México, inciden diariamente en la política mexicana y de eso queremos escuchar de Andrea Flores que nos tiene que comentar. Muchas gracias, Gabriela. Y bueno, Gabriela Rivadeneira, directora ejecutiva del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, compañera militante latinoamericanista y expresidenta de la Asamblea Nacional en el Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Bueno, a mí me va bien, me va fácil, yo como que qué tanto puedo hablar de México, sobre todo en un espacio como este que aparte celebro muchísimo las actividades, los eventos de la Brigada para Leer en Libertad, entre sus actividades que son el fomento a la lectura, también siempre son un espacio para convocar a lo que yo creo, comentaba Gabriela, que yo no soy de acá, yo emigré desde Chihuahua, probablemente el espacio más politizado de la Ciudad de México. Entonces, un aplauso también para ustedes, agradecerles mucho estar el día de hoy acá y seguramente tendremos un diálogo corto al finalizar en el que también será importante escuchar cuáles son las impresiones de todos ustedes acerca de la batalla que se está librando comunicacionalmente en México. Bueno, este curso que comenta Gabriela Rivadeneira, justamente tratamos y buscamos y creo yo que logramos el objetivo de ponernos a debatir, de ponernos a dialogar sobre cómo las batallas mediáticas, sobre cómo los corporativos de la información que atacan a todos nuestros países, que reconfiguran los valores y los términos en los que estamos construyendo nuestras democracias permanentemente, amenazan nuestro ejercicio como ciudadanos, nuestro ejercicio como jóvenes, nuestro ejercicio como militantes dentro del terreno de la política. Y bueno, sin duda en México el espacio más importante, el fenómeno, yo les diría, internacional que se comenta en todos los países y lugares a los que llegamos, pues es la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como ustedes saben o para los que no saben, lo dudo, pues de lunes a viernes tenemos al presidente dando una batalla en la que sí, se está ejerciendo el poder desde la comunicación política, desde la información de una manera que nunca habíamos visto, es un espacio donde también se atreve él a dialogar en un sentido diverso, múltiple, con las y los periodistas, con las distintas empresas, los distintos espacios de comunicación y es ahí donde también se ha dado el espacio probablemente más importante en los últimos años, bien lo dice el presidente, probablemente desde la época de Francisco I. Madero la prensa nunca había atacado tan fervientemente a una figura presidencial y creo que eso aquí todos lo tenemos bastante claro. Yo pienso en la mañanera, definitivamente hay distintas aristas de las cuales nos podemos aproximar a la mañanera, yo lo pienso siempre como joven militante de izquierda y a ver, yo recuerdo y esto es algo que creo que de repente entre mis compañeros, entre mis amigas, tenemos que estarnos recordando, 2012 el movimiento Yo Soy 132, al menos como un espacio movilizador, convocante, politizante, nos tenía los jóvenes, bueno yo ni votaba, yo tenía 16 años, pero nos tenía los jóvenes hablando sobre el poder de las empresas mediáticas, teníamos perfectamente claro el riesgo que implicaban empresas como Televisa, empresas como TV Azteca, bien lo dice el presidente en su libro A mitad del camino, el fenómeno que significó para dos elecciones y no es que más el universal, espacios como el Reforma, que ahora me acordaba que fue ahí y bueno lo mencioné él también, donde vimos este mapa de la Ciudad de México que nos divide y decía, estos si pagan sus impuestos, estos no. Entonces bueno, verdaderamente con una línea profundamente conservadora, profundamente dañina para los ciudadanos de esta ciudad y para los de toda nuestra república. Entonces bueno, volviendo al tema del Yo Soy 132, ahí también empezamos nosotros en colectivo a comprender el efecto que tenían las empresas mediáticas, los corporativos mediáticos, cómo se configuraban, pero luego también yo recuerdo que nos cruzaba mucho el poder que tenían ciertas empresas como Coca-Cola, como Bimbo, la Coparmex. Entonces de alguna manera nosotros empezamos a comprendernos dentro del entendido que tenía la oligarquía a partir del poder que mercantilizaba la información, pero que aparte no era ajeno del poder que ejercían políticamente, pero desde el capital. Entonces empieza a haber ahí un ejercicio, yo recuerdo que ya no hay marcha alguna donde no pasemos, o bueno yo recuerdo en Chihuahua, donde no pasáramos por tal o cual edificio de la prensa, por la oficina de Televisa y entonces esos son, esos son los que chingan la nación y eso hasta la fecha lo hacemos. Entonces empezamos a tener un entendido de cómo funcionaba el poder oligárquico en este país. Por supuesto llega la campaña del 2018, creo que aquí entra otro fenómeno que también se ha politizado, se ha mediatizado, que es el fenómeno de las encuestas y empezamos también a entender el poder de las encuestas, qué se publican a través de la prensa, qué se comparten en la radio y de repente ahí nos cayó el 20 de que la elección se ganaba ahí, se ganaba dando la batalla de las ideas, esto que a nuestro presidente le llama la revolución de las conciencias y por supuesto la masa de jóvenes movilizadora, me parece o al menos yo lo recuerdo así, fue muy crucial para entendernos dentro de la elección, la tercera elección del presidente en el 2018. Entonces volviendo al tema del curso, la verdad que elegimos ver comunicación y poder en América Latina, pues la batalla en México se está dando desde ahí. Por supuesto se han sumado espacios importantísimos, como acabamos de escuchar con las compañeras Meme, Luisa, Daniela, desde espacios como sin embargo los periodistas y cuando el presidente dijo que la cultura de la prensa se iba a transformar, tuvo mucha razón porque hoy tenemos periodistas, mujeres, hombres, jóvenes, tenemos intelectuales que recordamos con mucho cariño, que aparte contrastamos con mucha facilidad con estos llamados intelectuales orgánicos que el presidente bien ha expuesto durante las mañaneras y la cultura de cómo emitimos información, cómo la recibimos, cómo nos politizamos a través de ella y también cómo empezamos a dialogar con el otro a través de esta información, pues nos lleva a esta incógnita que se planteaba durante el curso, cuál es esa verdad que elegimos ver, desde dónde miramos, desde dónde nos posicionamos y qué hacemos aparte con esa información. Entonces, la mañanera ha servido como un espacio politizador de formación política donde incluso en los debates y en los temas que más como mexicanos teníamos presentes en nuestro imaginario, de repente empezamos a hablar desde criterios distintos, de repente empezamos a entender que la cultura también está cruzada por la economía, que de repente también empezamos a entender lo que significa en términos sociales, por ejemplo, la mercantilización o la serie de privatizaciones, las reformas estructurales que vivimos durante el sexenio de Peña Nieto y cómo eso influye también en cómo nos entendíamos como sujetos políticos. Entonces, pues resulta muy interesante encontrarnos a nosotros como parte de la audiencia, de quienes vemos la mañanera todos los días a las siete de la mañana y también cómo eso contrasta una opinión que nosotros estamos construyendo con aquellos que deciden deliberadamente no hacerlo. Bien nos compartían las compañeras de la mesa anterior, cómo hay medios como Latinus que deciden conscientemente no enviar a sus periodistas, a la mañanera y empieza a ser muy notorio como la prensa, como nuestros periódicos, nuestras revistas, nuestros noticieros, de repente no tienen idea de lo que está pasando en la mañanera y en todo caso si la tienen deciden tergiversarla, utilizarla y es ahí donde también es la propia opinión pública y aquí celebro esta decisión y este argumento que siempre pone muy claro nuestro presidente, que es que la opinión pública se combate con opinión pública, la prensa se media con la prensa. Claro que también, y esto fue parte del curso y el diálogo que tuvimos entre compañeros, las experiencias en América Latina son muy distintas, los casos en los cuales han tenido que regular a la prensa, los casos en los cuales han tenido que emitir leyes para que la información, la verdad se dé dentro de distintos parámetros que sean, que alimenten mejor a nuestras democracias. Al centrarlo en México, pues la batalla se ha librado bien y es algo sorprendente, más bien es algo fundamental, más nos sorprende la pérdida de legitimidad que han tenido distintos medios de comunicación en México y ahí también hay un trabajo que tiene que hacerse de manera militante y por eso se celebran tanto estos cursos, la forma en la que nos informamos, la forma en la que utilizamos esa información, cómo invitamos a debatir al de enfrente, a la abuela, a la madre, al vecino, con información de la cual uno como audiencia tiene perfecta conciencia de de dónde viene, porque aparte el presidente todo el tiempo lo explica y esa es una de las cosas en lo personal más importantes de la mañanera, la memoria histórica que le introduce a cada una de las decisiones de gobierno que toma y cómo cada minuto de rendición de cuentas viene acompañado de estas tres transformaciones que han regido nuestro país, en los cuales la prensa siempre ha estado presente y en los cuales la prensa ha utilizado todo el poder que tiene para poder maquinear, para poder tergiversar, porque las decisiones que implican más Estado, que implican que lo público cada vez sea más público, se enfrenta bravamente a las decisiones de nuestros gobiernos neoliberales, que lo único que tenían que hacer era comprar a la prensa para generar un sentido común, un imaginario colectivo, donde lo privado era lo que nos beneficiaba. Entonces, este fenómeno, el cual nos invita todo el tiempo a que nos crucen distintos criterios de lo público, de lo político, de defender un proyecto en el que muchos de ustedes y muchos de nuestros familiares y de nuestros maestros venían defendiendo desde hace años, se consolida en la mañanera, se consolida en la mañanera como un espacio de acción, como un espacio de información, como un espacio de militancia y como un espacio, por supuesto, de acción política. Entonces, pues les digo, yo tampoco me voy a meter en los detalles de cómo compone la mañanera, aquí las conocemos, me parece que, y esto lo hemos analizado en distintos espacios, es un espacio que tiene muchas ventajas para cualquiera de nuestros o nuestras líderes progresistas que hoy estén disputando las batallas por la verdad, porque como bien dice el presidente, que lo que no mancha tizna y hemos visto como eso, que tizna ha tumbado gobiernos democráticamente electos, progresistas y que han estado viendo por el bienestar de sus pueblos. Entonces, yo comparto con las compañeras de la mesa anterior, la mañanera es un espacio que se tiene que mantener, por supuesto, con sus ajustes, con sus términos, con las batallas que nos va a tocar librar en colectivo a partir del 2024 y va a ser importante también que nosotros como emisores de esa información sepamos también presionar, apoyar, también sostener un proceso que nos ha venido bien y que rompe con diversos esquemas que históricamente se venían construyendo como un gran poder político que estaba definiendo las decisiones de esta nación. Quien dio la conferencia magistral de este curso fue Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia y él exponía de forma muy precisa cómo no sólo son las oligarquías informáticas nacionales y lo hemos visto, las batallas que se ha levantado el presidente contra el economista, contra The New York Times, nos habla de que esto es una amenaza no sólo para los intereses nacionales sino para los intereses internacionales que están perfectamente articulados en el país y que seguramente tenemos tres, cuatro, cinco mañaneras donde el presidente con mapas, esquemas nos ha explicado quién los financia, dónde están, quiénes son, a qué familias pertenecen y en qué espacios del país tienen intereses de por medio. Entonces, bueno, yo cierro mi participación con esto. Muchas gracias, Andrea. Y qué bueno recapitular esto. ¿Quiénes son los que están detrás de los medios de comunicación corporativistas? Son esas grandes élites económicas que manejan justamente los medios de comunicación para generar imaginarios que conduzcan voluntades ciudadanas. Es así como la derecha ha gobernado nuestros países durante décadas y décadas y cuando llega un gobierno progresista de izquierda a transformar las formas de comunicación, los símbolos, porque lo simbólico tiene que ver muchísimo con ese apego de nuestros pueblos, con la realidad de nuestros pueblos. En algún momento, Cristina Fernández de Kirchner, para ir entrando ya un poco más al sur, decía en inicios del siglo XXI, cuando la mayor cantidad de presidentes de la región eran de izquierda progresista, Cristina decía, nunca antes un presidente o presidenta se había parecido tanto a sus pueblos. Y es que esa comunicación directa, esa participación directa, era una de las formas de romper con esos imaginarios mediáticos corporativistas justamente para generar una nueva conciencia, para empoderar a los pueblos de lo que era nuestro, para empoderar a los pueblos de lo público, para empoderar a los pueblos de los derechos. Y cuando nosotros comprendemos entonces que todo está armado, que las élites económicas, los medios de comunicación, los poderes fácticos, y en eso también una que otra embajada que sabemos muy bien los intereses que representan, pues entonces tenemos desde la otra orilla la tarea y el deber no solamente de dudar, de dudar todo lo que dicen del otro lado, sino de que esa duda nos permite investigar. Y que investiguemos llegando, lleguemos a la conclusión de que no llegan a 10, no llegan a 10 las familias que controlan en el continente los medios de comunicación monopólicos. Ahí están las grandes respuestas de lo que realmente tenemos en la realidad del día a día de nuestros pueblos. Y ahora un poco acercándonos ya a este sur, a un sur en disputa, a un sur que se está moviendo de manera permanente, nos preguntamos cómo es posible que en el país de la memoria, en el país de los derechos humanos, en el país que fue origen, la ola feminista, hoy tengamos un presidente como Milley. Un presidente que no tiene partido, un presidente que no recorrió su patria, un presidente que no habla, digamos, más allá de lo que su marketing le dice. Y cuando le sacas un poquito, pues se destroza toda esa imagen que tiene Milley. Entonces nos preguntamos qué viene ahora para la Argentina, pero sobre todo, cómo estas nuevas prácticas de comunicación, de marketing, de la comunicación, están permitiendo que estos personajes que representan a esas élites económicas se presenten como nuevos. Porque ahora el asunto es la novedad. Ah, es que queremos alguien nuevo, queremos un cambio. Y ese cambio no solamente viene de un nuevo rostro. Ese rostro significa décadas de sometimiento y de un proyecto absolutamente negacionista y antiderechos. Entonces, América se ha preguntado qué es lo que pasó, cómo jugó los medios de comunicación, el lenguaje, los símbolos, la comunicación, pero sabiendo además, Marco, que no es solamente Milley, que es Kass, que es Bolsonaro, digamos que es una tendencia de actores políticos de otros países que también están siguiendo pues esta retórica y este camino. Así que para que nos comente más de esto, pues le dejo en el uso de la palabra a Marco Teruji. Buenas tardes o buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecido por la invitación al instituto, a la feria, a la posibilidad de poder estar acá compartiendo un poco sobre lo que está pasando en Argentina. Y antes de llegar específicamente a ese punto, algunas cositas que quería mencionar. En primer lugar, escuchando recién a la compañera Andrea, uno ratifica algo que acá hay un proceso envidiable en el sentido que hay un presidente que tiene una estrategia comunicacional clara y esto que acá pues parece normal que un presidente tenga una estrategia comunicacional clara y que haya formado una mañanera y que es un centro de gravedad de la información y que marca la agenda y que trabaja sobre los diferentes formatos televisivos, redes sociales, eso sería lo común. Bueno, no es lo común. Me atrevería a decir que en general dentro del amplio heterogéneo campo progresista no son tantos los gobiernos que han tenido estrategias de comunicación claras respecto a qué hacer en ese campo político. Tiro un bocadito sobre Argentina, el gobierno saliente por ejemplo no lo tuvo y es parte de las explicaciones de lo que pasó. Así que en primer lugar resaltar eso porque es determinante ver cómo acá se está dando esa pelea y se está logrando marcar una serie de iniciativas que son para estudiar desde afuera, para comprender y para ver cómo se construye una disputa comunicacional. Porque así como a veces desde el progresismo a la izquierda se pone al terreno comunicacional o incluso más que comunicacional digital en un segundo plano o algo como que acompaña a la política, que cuenta la política, en general las derechas han tenido muy claro que ese era un territorio central de disputa. Si uno ve otra vez ese caso argentino y uno ve cómo se configuró la derecha que primero era Mauricio Macri que ganó en el 2015, tenía una estrategia comunicacional muy clara y una estrategia comunicacional bastante de vanguardia. Claro, no es que Macri sea un hombre particularmente brillante sino que los poderes que lo auparon, que lo llevaron y que él representó sí lo tenían. Y uno ve como en términos generales esas fuerzas, ese campo político tiene un diagnóstico más avanzado, está trabajando sobre las nuevas tecnologías, no teme o no subestima al campo del territorio digital como un lugar central de la disputa política. Voy a poner dos ejemplos que acá en México se conocen bien porque el presidente mexicano jugó un papel muy importante en ambos, lo cual también es muy importante señalar el rol que está teniendo México hacia América Latina a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque lo evidente no es evidente y hay una conclusión que me parece que hay que tener siempre presente que es que la verdad es insuficiente. No basta con tener la verdad, hay que construir una estrategia para que esa verdad logre ser mayoría. Si uno sabe que algo es pero no tiene una estrategia clara para convencer, la verdad que se puede crear otra realidad. Aunque no sea, no quiero entrar en una zona de confusión ideológica, pero sí pasa a ser en la percepción y voy a los casos concretos. En el año 2019 en Bolivia hubo un golpe de Estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un rol central para que Evo Morales pudiera salir del país y viniera acá a la primera etapa de su exilio. Yo digo hubo un golpe de Estado. Mucha gente en Bolivia cree que no hubo un golpe de Estado en Bolivia. Es más, toda la estrategia del golpe de Estado fue negar que era un golpe de Estado. Nadie hace un golpe de Estado diciendo que hace un golpe de Estado. Hace un golpe de Estado diciendo que restituye la democracia, que restituye la libertad, que es en nombre de la ciudadanía, que es, entre comillas, la gente contra, entre comillas, como diría Milay ahora, la casta. Quiero decir, un golpe de Estado que para muchos y muchas fue tan claro que era un golpe de Estado, se logró, por lo menos en una parte de la población, hacer ver que ahí no había un golpe de Estado. Que en realidad, como dijo Luis Almagro, que fue parte central del golpe, el único golpista había sido Evo Morales. Ahí fue claro que, digamos, había un tema central y que había una simetría de poder, que es la otra gran, digamos, diagnóstico. En Perú, segundo caso, hace un año, justamente, por estas fechas, estaban detonando grandes protestas que terminaron en saldos trágicos de asesinatos por parte de las fuerzas militares, porque Pedro Castillo, y por eso lo nombro acá, porque Andrés Manuel López Obrador tuvo un rol central en la defensa de Pedro Castillo, tomó una decisión que fue un amplio espacio de disputa política. ¿Qué fue lo que hizo Pedro Castillo? ¿Decidió intentar ir contra los sectores golpistas que estaban en el Congreso que no lo dejaban gobernar? ¿Decidió hacer un proceso hacia una constitución porque el sistema político institucional está tan descompuesto que es imposible gobernar o hizo un golpe de Estado? Y ahí otra vez la asimetría mediática fue muy clara. La derecha, que en Perú es muy fuerte, muy conservadora, muy oligárquica y virreinal, en términos generales logró imponer su relato. En una parte de la población, porque las protestas fueron inmensas y de hecho muchos todavía piden por la libertad de Castillo. Y ahora sí, antes de entrar a Argentina, ¿el diagnóstico cuál es? La asimetría es muy fuerte en términos mediáticos, Gabriela lo decía, un medio no es un medio, representa grupos económicos, es decir, detrás de un periódico hay un conjunto de entramados de intereses que son los que marcan la agenda de ese medio y ahí hay como tres grandes espacios, ¿no? Está el medio, perdón, el espacio de los medios privados, asimétrico, hegemónico en términos generales, acá en México hay un momento de excepcionalidad sobre la capacidad de disputarle. Están los medios públicos estatales que son determinantes pero en general cuando se pierde el gobierno el medio público cambia de bandera y si te he visto no me acuerdo y cuento otra cosa y está el amplio campo de, no sé, medios contrahegemónicos, es una palabra a veces incómoda, alternativos, populares, no sé, como se prefiera nombrar, que son determinantes a la hora de construir una disputa de sentido. La pregunta que yo me haría por ejemplo en México es cómo está conformado esos tercios, cómo está el espacio de los medios privados, cómo está el espacio de los medios públicos y los otros medios pensando que uno no es gobierno para siempre. Eso es como una simple pregunta y ahora sí vamos a Argentina. Lo que ha pasado en Argentina es muy interesante, voy a ir de lo político a lo mediático y viceversa porque hay como una suerte de contraste muy nítido entre un gobierno saliente que no tuvo estrategia comunicacional clara, que estuvo atravesado por las disputas políticas internas de forma teatralizada diría incluso y que tuvo un desempeño económico que en términos objetivos más allá de las razones fue de empeoramiento de las condiciones de vida para la mayoría. Hay tendencias que crecieron del crecimiento en términos de PBI pero el salario por ejemplo la jubilación empeoró y entonces hubo un desgaste muy fuerte de la política pues ya se venía del fracaso del gobierno anterior se sumó un nuevo fracaso empezó a cundir a abrirse el espacio del cambio algo nuevo lo que sea pero nuevo y eso lo que sea pero nuevo empezó a abrir la puerta a lo que en política se conoce como el outsider o sea aquella figura que proviene por fuera del campo político la disrupción que en este caso es Milley que tuvo algo muy interesante en primer lugar que no siempre Milley tuvo el respaldo de los grandes medios de comunicación incluso antes de la primera vuelta electoral o de las primarias a Milley los grandes medios empezaron a diríamos bajarle el pulgar porque competía con la candidatura del partido diríamos oficial de la derecha el partido de Mauricio Macri pero qué es lo que pasó ahí bueno se vio que Milley tenía un ecosistema una arquitectura una capacidad de construcción mediática en las redes sociales que lo hacía en gran parte poder prescindir de los medios convencionales y que ahí un candidato que no pegó un afiche un candidato que hacía muy pocas actividades callejeras comparado con la política como se hace en Argentina tenía un universo de popularidad en algo que bueno son las redes eso es secundario eso no es la realidad eso pasa en TikTok la realidad es otra cosa bueno no ya no funciona así y no solamente que tenía ahí una gran capacidad mediática sino que esa capacidad se dividía en dos sus redes sociales propias para decir por ejemplo en junio un estudio que se hizo él en sus redes tenía 4.1 millón de interacciones y después las redes no oficiales de mi ley que podías tener videos de 12 millones 7 millones 8 millones entonces una suerte de andamiaje mediático de un conjunto de cuentas paralelas que le hacía tener una capacidad de marcar agenda de construir conversación social y de vehiculizar una fuerza política que cuando apareció en el voto que fue la famosa primaria del mes de agosto que se dijo y de dónde salió este señor bueno ese señor estaba ahí hacía mucho tiempo que estaba ahí pero se miraba el canal convencional se leía el periódico se hablaba en la clave más de militancia tradicional y hay una generación que se mueve en otros términos y que es rápido que es veloz y que incluso en Argentina cuando estaba el gobierno de Cristina Fernández intentó hacer una ley de medios que después fue frenada por el Poder Judicial esa ley de medios hoy visto 15 años después es antigua porque cambió tanto es tan vertiginoso no solamente los medios y los grandes grupos económicos sino la transnacionalización de las grandes plataformas que incluso los estados ante los medios de comunicación transnacionales son a veces impotentes uno ve al Parlamento Europeo imagínese lo que nos queda a nosotros batallando para ver por ejemplo privacidad de datos bueno entonces hay una velocidad muy grande ¿qué pasa? cierro para no extenderme más mi ley logró construir ideas fuertes la primera ¿cuál era? acá hay una casta política una suerte de élite que vive de la política y del Estado que son los causantes de todos los males que por lo tanto si golpeamos a esa casta política y la ajustamos va a haber entonces un mejoramiento de la economía porque además el Estado es una suerte de elefante que todo lo pisa y no deja crecer ninguna iniciativa privada que es la única que puede salvar a la economía dogmas liberales bastante prehistóricos en su caso logró construir ese espejismo esa ilusión de que se iba o sea ¿cuál es lo más llamativo? él dijo que iba a recortar pero logró hacer creer que iba a recortar sin que eso recayera en la gente que efectivamente el Estado como si fuera una externalidad el Estado es el otro no soy yo no tengo nada que ver con el Estado iba a ser el que iba a ser recortado y que eso no lo iba a afectar y hay otro sector incluso que es el que ahora la mediática intenta apuntalar que es el que dice bueno vamos a estar peor pero hay que estar peor para después estar mejor entonces la estrategia comunicacional es muy sencilla es decir está tan crítico todo que si no tomamos medidas drásticas que van a empeorar todo para después estar mejor ahí sí se nos viene por ejemplo la hiperinflación entonces ahora el dispositivo mediático véanlo porque es bastante desesperante cuando no crítico es un conjunto de periodistas que nos explican que lo que está pasando es que si estamos peor si la gasolina cuesta el doble si la moneda se evaluó si todo está subiendo pero al final del túnel habrá luz y no será un camión que viene de frente será el sol bueno es muy impresionante ver como diríamos la militancia de la inflación entonces ahora parece que hay inflación mala e inflación buena hay una inflación que es un problema del Estado y la casta y una inflación que es un sinceramiento de la economía para que las variables efectivamente son las que tienen que ser bueno si no tiene eso mi ley es imposible que aguante este momento de shock económico que está haciendo la pregunta es hasta cuando esa coraza mediática ese blindaje mediático va a poder contraponerse a el empeoramiento real de las condiciones de vida de la mayoría de la población argentina eso es lo que estamos viendo ahora como es esa pulseada entre un relato que te está contando que estás peor pero que los peronistas están también peor entonces vos estás mal pero como eso es peor tu rencor político tu odio acumulado sobre eso que es Cristina Fernández de Kirchner que quisieron matar el año pasado y los principales medios relativizaron bueno que eso te compense que estás peor así que estamos en esa pulseada no se extrañen que muy prontamente empiece un ciclo de protestas muy fuerte con una alta represión que ya le están anunciando y una disputa de sentido por ver qué pasa cómo se explica eso aguanta el blindaje mediático para decir a la gente comés menos te cuesta llegar a tu trabajo y a fin de mes pero es para estar mejor algún día hipotético bueno estamos en eso lo que está claro es que mi ley entendió que no es solo mi ley evidentemente que la dimensión o la esfera del campo político comunicacional digital es determinante eso podría decir de nuestra tragedia bueno fuerza argentina definitivamente y desde acá pues siempre pendientes porque insisto esto es un fenómeno pasamos de la comunicación hegemónica de los medios de comunicación tradicionales a este mix con los medios de comunicación alternativos y digitales y sobre todo después de la pandemia el fortalecimiento de las plataformas digitales de la comunicación es decir no entendíamos como la política podía trasladarse en 140 caracteres y resulta que hoy cada vez la política se despolitiza más y eso es algo que debemos debatirlo también que debemos reflexionarlo si el pueblo si la ciudadanía si la gente no habla de política si no nos politizamos pues entonces nuevamente somos presa de aquellos que creen que pueden manipular nuestras conciencias nuestro voto nuestra actuación y poder determinar un rumbo catastrófico como el que estamos viendo hoy en este juego de la doctrina del shock en Argentina así que esos retos que nos plantea el mundo digital pues también es un reto que debemos debatirlo dentro de la comunicación y como esta influencia Daniela Pacheco ha trabajado en varias campañas presidenciales en diferentes países de la región y ella ha de haber visto ese cambio justamente de los últimos años porque ha sido un cambio acelerado Daniela que hemos tenido justamente del manejo de las redes sociales yo recuerdo que pasó con Obama en el norte y luego siguió hacia el sur Bolsonaro fue uno de los de los justamente sorpreso fenómeno en redes sociales en su momento es decir cómo realmente esa comunicación despolitizada de las redes sociales permite pues dar giros en esta disputa entre izquierdas y derechas al llegar a los gobiernos más menos en eso se traduce también estas idas y vueltas que estamos teniendo en nuestros países gobiernos de derecha cada vez más radicales cada vez con muestras más fachas lo que decía Marco anunciando el terror de Estado como política principal para aniquilar y anular cualquier posibilidad de movilización social pero a la vez también el resurgimiento de esperanzas un Gustavo Petro con una voz sumamente fuerte en Colombia promoviendo además el tema de la paz total que eso quiere decir una transformación de Colombia Lula da Silva que regresa después de haber sufrido dos años de prisión por la guerra judicial a ser presidente de ese monstruo verde del sur Luis Arce desde Bolivia que es una de las economías que mayor ha logrado recuperarse después de la pandemia tenemos a Xiomara Castro que es la única mujer hasta el momento presidenta de un país en la región en Honduras y digo hasta el momento porque el próximo año México va a tener su primera mujer presidenta y va a ser Claudia Sheinbaum y en ese sentido pues como la reconfiguración también va entre idas y vueltas y eso no es aislado al manejo de la comunicación ¿cuáles son los retos entonces a los que nos enfrentamos? sobre todo con algo que yo le planteo a Dani pero que después en un mensaje de cierre final tal vez a los tres qué viene el próximo año también en cuanto al manejo de la inteligencia artificial y cómo eso va a cambiar definitivamente también los relatos los códigos y las formas de comunicación política así que bueno Daniela Pacheco con ustedes Buenas noches muchísimas gracias Gaby difícil hablar después de André de Marco gracias por el espacio a la brigada siempre tan tan amable con los y las latinoamericanas que vinimos a parar a este a este hermoso país yo vengo de Colombia vivo aquí hace cinco años así que muchísimas gracias por el espacio al debate que recién acaba de plantear Marco yo le añadiría un digamos un segundo o tercer ingrediente y es frente a esa narrativa que estamos haciendo desde la izquierda cuáles son las alternativas que estamos planteando frente a esa crisis sí yo creo que todavía sorprende las victorias electorales de personajes artificiales si así los queremos llamar ultraderechistas como Javier Milei como Trump en su momento como Jair Bolsonaro impulsados uno diría también por algoritmos por mensajerías masivas en redes sociales y yo creería que esas son digamos las novedades más recientes del modelo de la ultraderecha de la derecha en el continente sin embargo aquí también hay que plantear que los partidos tradicionales tanto de derecha como de izquierda han sufrido reverses en el continente y sufren también pérdidas en los parlamentos que les ponen cada vez más piedras en el camino y agotan las vías institucionales digamos desde la vía institucional cada vez es más difícil para cualquier partido tradicional ponerle cara a las mentiras de los medios de comunicación de las fake news como lo vimos por ejemplo en el caso de Brasil como lo vimos en el caso de Lula del que hablábamos hace un momento como lo vimos en el caso de Pedro Castillo como lo vimos en el caso del compañero Evo Morales en Bolivia digamos la vía institucional está casi completamente agotada para ponerle cara a esos retos que nos están planteando las nuevas tecnologías y que se han convertido también en retos políticos en el continente hace unas semanas también por ejemplo en Ecuador el que se llamaba o bueno el que aparecía como la figura del outsider se convirtió en el nuevo presidente no figuraba en las encuestas es el hijo del hombre más rico del Ecuador derrotó a la candidata de izquierda que era la que venía liderando las encuestas la que la candidata de la revolución ciudadana del expresidente Rafael Correa y contra todo pronóstico con un programa de gobierno bastante pobre pues se hizo presidente del Ecuador eso digamos también es parte del panorama en América Latina nos preguntamos en Argentina cómo es posible que un personaje que hasta hace dos años era muy poco conocido como Javier Milei hoy sea el pues el presidente un personaje que con una moto sierra representante de esa casta que dice odiar pues hoy sea el presidente de las y los argentinos y precisamente todos esos son síntomas de la crisis del capitalismo que vivimos hoy pero que no hay alternativas reales para combatirlo ¿qué estamos haciendo desde la izquierda? porque esa también es un síntoma de que desde la izquierda nos supimos plantear nuevos desafíos nuevas alternativas para que la gente acudiera a las urnas a darle votos a nuevas alternativas en el continente creo que eso es una digamos eso es un problema el que desde la izquierda no hemos no hemos sabido hacerle frente en el continente y es un debate que tenemos también que que dar creo que el caso de Argentina no está muy lejos del caso de Ecuador no está muy lejos del caso de Brasil y en definitiva es una situación nueva hay que reconocer que todavía existe cierta tendencia desde la izquierda a no darle la importancia que tiene la comunicación política no darle la importancia que tiene el uso de las nuevas tecnologías y la derecha ha sabido identificar las vulnerabilidades que tenemos como izquierda en el manejo de la comunicación política y en el uso de las nuevas tecnologías y ahí tenemos un talón de Aquiles aquí me gustaría hacer una cuña del libro que pues que vinimos un poco a discutir y justamente este libro comunicación y poder la verdad que elegimos ver en América Latina trata precisamente además de la formación política de los nuevos cuadros de América Latina pues de estos desafíos comunicacionales que tienen los gobiernos progresistas en el continente y que como justamente como gobiernos progresistas no hemos sabido darles frente y por qué es tan valioso el libro porque es justamente desde los funcionarios públicos desde los líderes latinoamericanos que hacen política hemos decidido compilar en el libro algunas no sé si de las respuestas en por qué estamos fallando en poder darle una respuesta a esos problemas que enfrenta la comunicación hoy en día creo que todos los días estamos siendo bombardeados con mensajes y hemos decidido un poco mirar hacia el otro lado desde la izquierda ellos tienen los medios hegemónicos tienen las redes sociales y pareciera que estamos ocupados y no queremos ver lo que está pasando vuelvo y repito cómo es posible que un personaje con una motosierra en la mano pueda ser seguido por millones de personas y lograr tales resultados con un discurso contra la casta política y creo que precisamente uno de los factores es la subestimación y el uso de las tecnologías que sigue siendo tendencia a pesar de que la gente todavía tiene la alternativa de salir a las calles recordemos que Javier Milei ganó una campaña política sin movilizaciones sin necesidad de salir a las calles sin necesidad de que la gente saliera a las calles a darle su respaldo como lo hacemos desde la izquierda movilizándonos y creo que eso es un punto a debatir las movilizaciones no van acompañadas del uso de las nuevas tecnologías como herramienta política desde la izquierda eso no quiere decir que uno solamente deba usar las redes sociales para ganar hoy las elecciones en el continente pero es necesario reconocer que son una herramienta política muy poderosa y eso es fundamental por otro lado creo que también es necesario profundizar un debate sobre cuál es nuestra crisis en relación a las alternativas Fidel Castro lo planteaba hace muchísimos años cuando nos hablaba del ocaso del capitalismo y hoy hasta el día de hoy todavía no hemos sabido darle una respuesta creo que la falta de una estrategia en comunicación la falta de la discusión de cuál es el lenguaje político que queremos llevar a cada una de las plataformas digitales que hoy existen en el continente es parte de la explicación de por qué como gobiernos progresistas no tenemos una respuesta frente a esos desafíos comunicacionales en el libro muchas gracias muchas gracias muchas gracias justamente una de las autoras del libro Máfe Carrascal que es una activista política planteaba cómo es necesario no solamente activarse en las redes sino nunca despegarse del territorio ella hablaba de tres estadios necesarios siempre hablaba del activismo digital hablaba de la comunicación en la calle y de cómo en la medida de lo posible era necesario pasar de ese activismo de las redes a la comunicación perdón a la acción política en la medida de que fuera posible entonces creo que en este libro van a encontrar algunas de esas perdón en este libro van a encontrar algunas de esas respuestas lo van a poder descargar en institutoideal.la es una invitación para que todos lo puedan leer yo lo dejaría hasta ahí para abrir paso a las preguntas ¿alguien se anima? ¿no? ah, por favor compañero está bueno sí está bueno porque por un lado a mí la verdad es que yo disfruto mucho ver la decadencia de la oposición en México o sea a mí me vuelve loca pensar como de repente ya son irracionales completamente ¿no? y a los argumentos que nos quieren brindar aparte presentándose como alternativas o opciones políticas a veces ya son desde un odio tremendo primero del presidente luego de la gente de morena tercero de la gente de izquierda y luego de la gente que viene de sectores populares y está agarrando digamos la batuta dentro de ciertas decisiones y esta frase de que a los periodistas se les mata de hambre no avalazos pues es un poco como se ha venido configurando el trabajo del periodista en México desde hace muchísimos años bien lo presenta nuestro presidente en su libro a la mitad del camino la cantidad de financiamiento la forma en la que mercantilizaban y negociaban con la información en el lado de los intelectuales aparte monopolizando completamente los premios literarios sabiendo nosotros que esas cosas estaban prácticamente decididas y la mesa donde se tomaban las definiciones pues casi que eran los cuates los compadres y de repente tenemos a Clio diciéndonos cuál es la historia de nuestro país financiada por Televisa y Krause y Aguilar Camín entonces son nuestros intelectuales sobre la historia de México y claro veníamos de una racha amplísima de muchísimos años y aparte de cada vez más dinero de cada vez más pauta de cada vez más financiamiento desde las instancias públicas desde la comunicación política donde el periodismo pues la verdad sobraba era una transacción entre yo te defiendo yo te cuido pero el contrato va para acá entonces creo que Alito Moreno tiene razón desde la lógica de la cual opera el PRI porque de esa lógica operó durante 97, 100 ya perdí la cuenta cuántos años lo que estamos viendo yo creo que hoy a partir del 2018 y a partir de todo el fenómeno de la cuarta transformación es que ese ideario que generaron en torno a los periodistas los cuales la única posibilidad de figurar en la primera plana en los noticieros estelares en las revistas en los premios solo podía ser a través del financiamiento de los contratos desde lo público porque aparte luego odian lo público odian lo público pero tienen años viviendo del erario público entonces hay una contradicción ahí extraña pero lo que hoy estamos viendo es que la credibilidad sostiene proyectos sostiene programas de radio yo no sé cuántos programas de radio ya van suspendidos desde el 2018 yo no sé cuántos columnistas han dejado de ser columnistas porque ya no tienen rating porque ya nadie los lee porque ya no venden porque ya no han logrado contratos etcétera largos etcétera entonces creo que bajo la lógica de quienes bien como le dice el presidente bandolito moreno como le dice desde la lógica se entiende que para ellos la información no es en pro de la verdad no es en pro de cómo reforzar o cómo construir o configurar nuestras propias democracias Álvaro Delgado de los periodistas decía bueno es que todo este fenómeno del periodismo de la prensa de la mañanera de la información del debate pues es porque probablemente sea la primera vez que como país que como colectivo estemos construyendo nuestra propia democracia y hay que tenernos un poquito de paciencia y hay que entendernos y hay que estar y hay que participar y hay que levantar la voz porque es la primera vez que como mexicanos estamos construyendo nuestra propia forma de democracia con un presidente que si no representa la representatividad se ha vuelto imprescindible en las campañas que llevamos tanto a las intermedias como aparte las que vendrán y entonces esa representatividad y esa legitimidad también se ve reflejada en cómo aceptamos legitimamos y consumimos diversos medios de comunicación entonces me parece que la lógica comprendiendo la historia de Alito Moreno pues no no podría él hablar de otro lado o sea entendamos que él no puede hablar de otro lado el PRI en la época al menos contemporánea jamás facultó jamás impulsó jamás construyó espacios de politización espacios de información espacios de verdad en pro de nuestra democracia al contrario la cooptación la vendimia el intercambio de periodismo de periodistas de columnas de defensa bueno el fenómeno cuando la el paquete de reformas estructurales tenía alineados a todos nuestros periódicos a todos nuestros noticieros y nosotros de lo que estábamos bombardeados era de las bondades que iba a tener la privatización de todos nuestros recursos naturales prácticamente o al menos para allá íbamos que no se nos olvida que llevan llegando al sector salud entonces bueno creo que eso es importante decir gracias no sé si entonces por por favor compañero muchas gracias buenas noches es un placer escucharlas y escucharte y buenas noches a todos nuestros vecinos ciudadanos compañeros en fin para mí lo siento así porque escuchar esta chica Daniela Andrea mexicana de un estado que dio una lucha durante décadas incluso con momentos verdaderamente trágicos hablo de la izquierda un compañero argentino verdad que también en la memoria debe tener muy claro todas esas luchas que dieron para emancipar al pueblo argentino de esas dictaduras militares tan verdaderamente pavorosas y que dejaron ahí también un remanente que sin duda está en la memoria del pueblo argentino las madres que se dieron a la tarea de buscar a sus hijos sus nietos y la experiencia de Daniela en el sentido de que América Latina tiene en común también una historia que ha vivido de represión de autoritarismo como fue nuestro caso frente a un estado antidemocrático autoritario y represivo décadas tuvo que dar el pueblo mexicano también para que pudiéramos llegar a tener un presidente tan consciente tan expresivo una vez me lo dijo hay que organizarnos desde abajo y eso es cierto ahora nos alertan ustedes sobre la importancia de estar muy atentos a el trabajo de denuncia de continuar con la revolución de las conciencias a través de esos medios que no son tan ficticios calan lo que está pasando con este tipo mi ley que toma imagínense una motosierra como para decir vamos a erradicar vamos a trozar todo el pasado pues vamos a ver si es cierto porque también los pueblos tienen memoria ¿verdad? y yo al escucharlos en el sentido de que hay que poner el acento preocuparnos por la cuestión mediática muchos de nuestras generaciones no lo vivimos no vivimos esa experiencia en México y quiero dejar esa constancia se ha dado una lucha y una batalla permanente desde el liderazgo de Andrés Manuel en combatir la corrupción y la corrupción siempre estuvo y ha estado presente en el control de los medios hace décadas pasábamos frente a los periódicos frente al exceso universal y les gritábamos prensa vendida y efectivamente era una prensa vendida y cuando surgieron algunas formas de denuncia como la revista ¿por qué? donde se hizo el testimonio de las matanzas de los crímenes que se cometieron contra nuestros compañeros en 68 y después durante el 10 de junio con el halconazo eso inmediatamente lo callaron es decir había un combate a la prensa independiente a la prensa no vendida yo hago ese reconocimiento y aprendo ahora a poner la importancia de todo esto y lamento mucho lo que pasó también en Ecuador porque por acá vinieron Liñera y todos ellos a externar y a decir eso ¿cómo es posible que un tipo pues independientemente que fuera paralítico físico era paralítico mental y moralmente muchas gracias y un abrazo vamos a estar atentos viva la universidad que viva gracias que sí en primer lugar totalmente de acuerdo con la desgracia argentina le tocó la tarifa no importa gracias en primer lugar totalmente de acuerdo la desgracia argentina la verdad la verdad que las políticas que propuso parece que ganó el marketing más que cualquier otra cosa el hartazgo de la sociedad sobre todo una estrategia de marketing muy 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 puntual que le daba a los clasemedieros una esperanza totalmente de acuerdo también en el sentido de que la izquierda no tiene esta lucha de semántica y retórica que para mí es uno de los grandes problemas pero tampoco la parte de la derecha entonces estamos en una crisis de instituciones como bien sabemos un segundo ciclo esa es la realidad el número de mujeres asesinadas no ha bajado el número de muertos no ha bajado lo que le importa a la gente realmente no ha bajado te invito aquí a recorrer y vas a ver a un chingo perdón por la palabra de parejas de ancianos trabajando en la calle el 55% de la PA está en la informalidad es decir ellos no reciben los aumentos salariales que recibe la burocracia eso también es verdad estamos creciendo en un promedio de 2.4% eso también es verdad lo que le importa a la gente bueno lo que me importa a mí ver a los chicos de India ver a los chicos de China ver a los chicos de otras partes del mundo en qué áreas económicas se están desarrollando es impresionante nosotros vamos a tener una de cada 50 empresas del nearshoring es suficiente con una política de bloque no sería mejor las ventajas geográficas no las podemos debatir o si a dónde nos vamos a dónde nos marchamos ustedes por lo menos tienen una suerte en ese aspecto vale por lo menos están muy lejos me explico en la plática pasada una pareja de unas chicas que presentaron un libro muy fomentando el socialismo no tienen una pinche idea de lo que es eso no la tienen ¿por qué? porque nunca la hemos vivido así de sencillo nuestra naturaleza es tener mercados tener tianguis nuestro reto debería ser que toda esa informalidad entrara porque a nadie se le ocurrió una fórmula para que ellos paguen seguridad social más barata bueno llevan todo el sexenio prometiendo que el IMSS va a funcionar al fin de cuentas el presidente declara que la preparatoria va a ser obligatoria pero el INEGI toma datos de empleo desde los 15 años de edad ¿cuándo van a ir entonces todos esos jóvenes de 15 años de edad que consideran el INEGI dentro de la PEA a cumplir ese bachillerato? ¿van a tener que nacer antes? ¿o cómo le van a hacer? ¿van a mover el tiempo? la respuesta a usted pues es clara ni la derecha ni la izquierda tienen un pinche proyecto que resuelva las cosas y eso es lo que le importa a la gente no más política es la verdad gracias gracias pues voy ¿tienes una pregunta? sí, de una vez hagamos como hola, ¿qué tal? mucho gusto mi nombre es Diego llegué en el momento en el que estabas con la charla tú yo como seguidor como simpatizante del presidente que tenemos en México que hasta lo tengo aquí en mi cámara de peluchito yo como alguien que puedo decir que sigo al presidente también soy el que más lo puede criticar porque así como tenemos que seguir a alguien y que defenderlo y todo pues también hay que saberlo criticar para que cuando lo critiquen y lo queramos defender pues no nos agarren despervenidos ¿verdad? voy directo a mi pregunta aquí estamos muchas personas sentadas y están ustedes aquí también que nos interesa la política de este país y del mundo en general afuera de esta carpa hay muchísima gente a la que todo esto no le importa por ejemplo te puedo decir hasta a mi mamá le pregunto ¿por quién vas a votar? y ella no quiere votar ella dice que no cree en la farsa de la votación que aquí no hay democracia ¿no? yo sí creo que debemos de votar ustedes ¿qué tendrían que decirle esta pregunta si va para todos? ¿qué tienen que decirle a la gente que no le importan ese tipo de situaciones? o sea que la gente piensa que esto no le va a afectar cuando realmente pues es lo que va a casi casi que guiar su vida ¿qué les tienen que decir? esa es mi pregunta gracias gracias vamos una más por favor compañero muchas gracias buenas noches mi nombre es Manuel Zaratelizcano yo vengo de Macalá en Texas pero soy nacido aquí en la Ciudad de México próximamente voy a ser el mayor de la Isla del Padre o sea alcalde tenemos esa facilidad de que nos podemos ser residentes legales luego ciudadanos y luego ser hasta gobernadores como el caso de Arnold Schwarzenegger que es mi cliente porque yo tengo un estudio de arte en Macalá he viajado en muchas partes he trabajado he vivido y he estudiado en muchas partes creo que salvo la opinión muy respetable de algunos el presidente López Obrador es un buen presidente es el mejor que hemos tenido desde Lázaro Cárdenas cuando menos gracias realmente bueno otra vez agradecer a brigadas a brigada para leer en libertad porque de eso se trata es decir eso es justamente cómo podemos generar reflexiones diversas diferentes porque el pueblo es diverso y es diferente yo quiero decirles dentro de todo ya para pasar al mensaje de cierre Andrea yo cometí el error de no presentarme al arranque pero Andrea lo hizo rápidamente y pues yo soy política y militante política y cuando yo fui presidenta de la Asamblea Nacional en el Ecuador por cuatro años en el último periodo Rafael Correa a mí me decían luego cuando ya pasamos el gobierno cuando nos traicionaron cuando vino toda la recesión en el Ecuador para que tengan ustedes solamente una idea en el 2017 que dejamos el gobierno el Ecuador era el segundo país más seguro de este continente y era denominado a nivel mundo como el jaguar de América porque había logrado en el menor tiempo posible bajar más rápido las brechas de desigualdad bueno en siete años de un neoliberalismo atroz hoy el Ecuador es el país más inseguro del continente tenemos hasta la fecha vamos a llegar a siete mil muertes violentas en este año tenemos 44 asesinatos cada 100 mil habitantes somos el país más inseguro del continente crimen organizado narcotráfico tomadas las calles no tenemos luz se va la luz cada día cuatro o cinco horas por sector no hay agua en muchos sectores es decir se acautizó cuando nosotros nos ponemos a hacer una mirada de qué fue lo que pasó muchos de los ciudadanos y ciudadanas nos dijeron es que ustedes estuvieron en el poder y yo tal vez aquí quiero hacer una reflexión especialmente por las compañeras por los compañeros que tomaron el uso de la palabra y especialmente el compañero que hacía una reflexión muy válida en el sentido de que tal vez no nos interesa ni socialismo ni capitalismo ni izquierda ni derecha porque nos interesa tener que comer todos los días y eso es una realidad pero cuando nos dicen es que ustedes estuvieron en el poder la realidad es que quién realmente está en el poder aún con los gobiernos progresistas los gobiernos progresistas de izquierda viven en resistencia porque los verdaderos los que manejan realmente el poder son los que mantienen el poder económico cuál es la lucha entonces y cuál es la batalla la batalla es que en esos lapsos por más cortos que puedan ser por más intermitentes y que cada vez se convierten más vulnerables podamos trabajar en la revolución de las conciencias para que la gente cada vez pueda ver las diferencias entre lo que es un capitalismo y lo que se quiere algún día llegar a ser como un proyecto al socialismo el capitalismo va a seguir viviendo yo me acuerdo que después de la pandemia todos decían no es que la humanidad se va a reformar porque habíamos visto que con el encierro salían los delfines rosados salían los venados a caminar por las calles entonces decíamos ay bien es que el ser humano es tan malo que después de la pandemia la humanidad va a florecer y pues no porque vivimos en un capitalismo y el capitalismo es salvaje el capitalismo es atroz el capitalismo es como la canción de Silvio Rodríguez de sueño con serpientes una más grande se come la otra interminablemente que entonces hacemos nosotras y nosotros desde el otro lado porque si supiéramos que esa es la normalidad y que ya no hay nada que hacer frente a eso entonces mejor vámonos a nuestras casas para qué pues pero no estamos convencidos de que eso sea lo normal no nos gusta que eso sea lo normal no queremos que eso sea lo normal y cuando llegamos a ser gobierno tratamos de transformar eso al socialismo sí que significa qué socializar socialismo no hay que tenerle miedo a la palabra a veces nos dijeron ay es que no hables de socialismo es malo socializar qué queremos socializar lo que mejor tenemos por eso es que las disputas cuando somos gobierno vamos a los súper ricos pues de dónde salen los súper ricos y no estoy haciendo una crítica a los emprendedores a los empresarios que hacen que toman las normas que generan trabajo local que tratan bien a sus trabajadores que pagan el salario básico que afilian a sus trabajadores no me refiero a las multifortunas que se hacen justamente de ese capital voraz del que pierden ya conciencia del que ya no saben cómo se sigue generando de los dueños del mercado porque el problema no es tener mercado el problema es que la sociedad es una sociedad de mercado Rafael Correa nos lo plantea permanentemente él decía el reto de nosotros es que esta sociedad de mercado pasa a ser una sociedad con mercado donde el ser humano no sea un instrumento de transacción donde el ser humano sea el portador de derechos y el mercado sea el generador de la producción es una lógica diferente del manejo del Estado y solo cuando comprendemos y aquí los tres compañeros han reivindicado la necesidad de que nosotras y nosotros conozcamos el Estado de que nos empoderemos del Estado porque solo ahí vamos a saber que votar vale la pena porque si el Estado es una cosa allá que está en el Zócal una cosa que no lo alcanzamos que no lo vemos que no lo entendemos no nos importa resulta que ahí es donde se han tomado las decisiones de este país durante décadas y donde la mayor cantidad de la pobreza generada en este país como en todos los nuestros porque esto es una realidad regional es generada justamente por quienes manejan los hilos del poder romper entonces los hilos del poder es una tarea que tenemos en estas disputas didas y venidas comprender el Estado comprender el gobierno empoderarnos de la política pública empoderarnos de los derechos no importa si otra vez vuelven los de la derecha cuando vuelvan los de la derecha ojalá sea muy 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 lejos la gente tiene que estar más empoderada para saber que sus derechos que nunca van a ser suficientes deben ser defendidos para que algún día lleguen a ser suficientes que las personas de la tercera edad que ahora ya pasan a tener un derecho constitucional no lo pierdan que la educación jamás se pierda como un derecho público como lo que seguramente ahora va a pasar en Argentina como que las amas de casa tengan su jubilación por supuesto hay que seguir debatiendo hay que seguir ampliando pero eso no se hace en seis años en Ecuador tuvimos son periodos de cuatro años acá son periodos de seis China que fue nombrada aquí ¿saben cuántos años va en revolución? más de cien años no quiero ser catastrófica cien años pero y Cuba ¿cuánto va? cerca de 70 no soy catastrófica no digo que tengamos que esperar tanto pero es que en seis años no se puede hacer todo lo necesario para romper una historia de dominación nefasta sobre nuestros pueblos porque ustedes que creen que con toda la plata que han tenido estos países no se pudo haber hecho antes lo que ahora se está haciendo los trenes las hidroeléctricas los grandes proyectos las mega obras etcétera 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 es porque la lucha contra la corrupción es una lucha real y la ética tiene que ser un principio real entonces cometemos errores por supuesto porque la política es realizada por seres humanos y los seres humanos cometemos errores pero ¿saben qué es lo mejor? que cuando uno comete errores es porque está haciendo las cosas porque lo peor sería no hacer nada para no tener el miedo de cometer un error y que esos errores nos enseñen nos dignifiquen nos hagan madurar y nos hagan mejorar y yo estoy segura que estos procesos cuando los miramos en perspectiva histórica compañeras y compañeros ojalá pudieran ser más acelerados ojalá pudiéramos tener todos los recursos que se necesitan para satisfacer lo mínimo que nuestros pueblos necesitan pero ojalá todos también tengamos la misma conciencia eso solo lo debatimos en la izquierda esas son las grandes diferencias así que yo sé que a veces nos decepcionamos nos da ganas de botar la toalla ya decimos ya para qué pero créanme que el para qué es lo que nos permite mantenernos en firme después de tantas derrotas Álvaro García Linera nos dice permanentemente hay que caer y levantarse hay que caer y levantarse hay que caer y levantarse hasta triunfar eso es lo que le espera al pueblo de México yo solo agregaría que a esta lucha política permanente pues también deberíamos tener en cuenta que estamos permanentemente en una guerra comunicacional y todos los días recibimos misiles bombas siempre estamos a merced de ello y parece un poco que desde la izquierda estamos un poco adormecidos siempre estamos a merced de ello y de la agenda de la derecha si no fuera por las mañaneras de Andrés Manuel en México nos hubiéramos tragado el cuento de que una panista puede ser de izquierda de que Xochitl Galvez está preocupada por el pueblo mexicano por ejemplo así fue que resulta que un personaje como Javier Milei está preocupado por los derechos del pueblo argentino y así fue como llegó a ser presidente de la república no quiero decir que desde la izquierda no se haya hecho nada claro que hay grandes ejemplos de la comunicación alternativa y claro que desde la resistencia hemos hecho cosas pero nos falta organización nos falta organización que la derecha si tiene la derecha logró identificar vulnerabilidades en nosotros y creo que esa falta de organización es la que hoy nos está cobrando factura ¿qué estamos haciendo como militancia? ¿qué pasaría en México si no se tuviera la organización que ha propuesto el presidente desde la mañanera? le exigimos al gobierno que haga todo le exigimos a los gobiernos progresistas que hagan todo ¿qué está haciendo el partido? ¿qué estamos haciendo los militantes dentro del partido? creo que eso es también un debate que no se lleva mucho a fondo desde los gobiernos progresistas y bueno ahí está el resultado resulta que Javier Milei llegó como presidente a la Argentina a cumplirle los derechos a los jóvenes rezagados a cumplirle los derechos a los jóvenes que no tenían derechos a la Argentina cuando sabemos que no es cierto le dejamos a la derecha que nos robara el discurso de la esperanza cuando la alegría y la esperanza de América Latina pues somos nosotros cuando esos derechos conquistados los logramos nosotros los lograron los pueblos latinoamericanos pues ahí está el desafío no sé yo después de la Gave ya me cuesta trabajo no por nada sino porque me empiezo a maquinear la mente de qué voy a hacer ahora ahora dónde hay que estar y eso es importante volviendo al tema de la comunicación no estos llamados a la acción esta comprensión desde el mensaje político sí ideológico sí pero eso desde la alegría desde la celebración de las conquistas ganadas de esta memoria histórica que es común a todos nosotros a quienes estamos aquí y eso cómo se traduce en acción y eso cómo se traduce a esos espacios en los que hay que estar permanentemente porque es muy cierto hay espacios donde hay que estar permanentemente la calle los casos que exponía el compañero a manera de crítica por supuesto que son espacios que también hay que militarse y la comunicación juega un papel fundamental por la construcción que decían Marco y Gabriela sobre la construcción de sentido común y entonces de repente si el bombardeo que recibimos como bien decía Daniela pues ya de repente hasta nos empieza a hacer dudar creo que era Rafael quien decía bueno si a mí me encanta comer en el restaurante de enfrente pero diario me dicen 20 veces al día que encontraron cucarachas pues al menos la pienso dos veces si voy a entrar o no ahí entonces hay que tener cuidado y hay que estar atentos y eso solo se hace a través de este mensaje que llame a la acción de manera colectiva y también celebrando las conquistas ganadas y este gobierno la cuarta transformación es un gobierno que llegó después de dos fraudes y es una conquista ganada que nos debemos a nosotros mismos celebrar y por supuesto reivindicar y reconciliarnos con cómo se están construyendo las políticas públicas en torno a los derechos que aparte el presidente lleva años hablando de ellos los presentó como una propuesta como una promesa de campaña y diario nos recuerda cómo vamos en cada uno y diario nos dice en este vamos así y para tal fecha vamos a tener esto y esto es irreversible a ver ahora con la disputa que se está dando frente a la Suprema Corte de Justicia lo que tenemos diariamente es un llamado a la acción es un llamado a la acción para reformar un órgano profundamente históricamente conservador que de democrático no tiene nada y que hoy no sólo estamos viendo cómo están queriendo frenar constantemente nuestros derechos sino que también están liberando a quienes históricamente le han hecho daño al pueblo de México y entonces el llamado que hace el presidente a comprender cuál es la lógica de la Suprema Corte cómo se eligen los ministros quiénes son de dónde vienen cuántos son de Peña Nieto cuántos son de Felipe Calderón en qué se traduce su agenda su lógica de intereses y cómo eso nos afecta nos construye rápidamente un relato de cómo cómo funcionan las redes políticas en este país sobre todo desde el conservadurismo y eso lo tenemos claro y llevamos ya casi más bien ya más de cinco años diariamente estando conscientes y escuchando y comprendiendo cómo estas redes conservadoras de esta política privatizadora de esta política que lo que menos le importa ahora que traían el tema por ejemplo de los libros de texto le decía yo a mis tías no les importan los niños no les importa la salud sexual no les importa que entendamos por qué la importancia de lo público uno lo que les importaba era financiar entre ellos la impresión de los libros de texto empezando por el detalle más pequeño y de ahí nos podemos meter en una cuestión de causas y de ideología que todos tenemos bastante clara entonces la comunicación eso como un espacio para construir comunidad tiene que tener un constante llamado a la politización y a que actuemos y a que actuemos como colectivos bajo esta conciencia que bien mencionaba el compañero histórica de memoria como los compañeros en Argentina como las compañeras en Colombia como el pueblo ecuatoriano que se mantiene en resistencia y también entender que en México somos muy afortunados o sea ponemos en contraste diversas estrategias no lo estoy romantizando pero diversas estrategias en las cuales se ha repartido la riqueza en nuestro país y decimos bueno si es posible y la fórmula está muy clara entonces yo no sé si estoy ya ya pasándome de mi amor por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pero yo a veces creo que hay fórmulas y ecuaciones ya muy establecidas y cuando de repente nos metemos a debate sobre otros países yo hasta luego me disculpo pero digo es muy sencillo es como lo hizo el presidente es recorriendo todo el país es tocando casa por casa es parándose de frente y mirándote a los ojos y diciéndote que no te va a fallar es muy sencillo que requiere mucha talacha toda más de 12 años de talacha pero la fórmula es sencilla la redistribución de la riqueza empezamos por el corte y el combate a la corrupción y de ahí bajamos hacia los recortes a las áreas a los organismos autónomos etcétera etcétera entonces hay que comprender y hay que interiorizar las fórmulas que han surgido a partir de casi 18 años de lucha a partir de un gobierno verdaderamente representativo y también con eso construir hacia adelante y no olvidar porque para mí esto es lo más importante y es uno de los efectos más lindos y más profundos de la mañanera y bien lo decía Marco y yo cada vez que lo escucho me emociono un montón la defensa que ha ejercido el presidente de los países de América Latina de los gobiernos democráticos de la posibilidad de los pueblos elegir sus representantes es fundamental y en cualquier país te lo dicen el ejemplo más claro el más importante y el que no se nos debe olvidar nunca es Cuba y la batalla digital la batalla económica la batalla financiera que viene el pueblo completo resistiendo desde hace más de 50 años de 50 años y el papel de Andrés Manuel fue fundamental y en Cuba la gente te lo dice y la gente conoce palabra por palabra cuál fue el discurso con el que el presidente defendió el pueblo cubano y el gobierno que hoy lo representa entonces es un espacio que tenemos que cuidar y es un espacio que en otros países lo reconocen como un espacio de construcción política y sobre todo militante bueno voy a cerrar con la alegría argentina que nos caracteriza en este momento político por suerte nos queda la reserva de ser campeón en el mundo que ahora estamos por cumplir un año entonces tenemos una suerte de reservorio de alegría para los momentos más difíciles che cortito es un problema evidentemente gobierno sin estrategia comunicacional clara ni dimensión de la disputa que hay que hacer es también un problema determinante de un gobierno que no tenga una política clara para transformar digamos o sea tampoco la comunicación suple lo que no hace la política Gabriela iba a la palabra socialismo socializar bueno en Argentina hubo un gobierno progresista se suponía que teníamos que progresar cuando la gente no progresa bueno se desilusiona y por qué la gente te votaría de nuevo o sea y acá un compañero decía las cuestiones muy materiales y no quiero hacer una suerte de análisis frío de las razones de la victoria pero uno le decía derechos humanos memoria estado presente y te decían inflación 140% de qué derechos me estás hablando soy un trabajador precarizado y hay algo que se empieza a distanciar y un gobierno que decía que iba a cambiar las cosas no las cambia y ahí abre las compuertas a estos monstruos de la política en el sentido de la monstruosidad tampoco quiero ser como alguien que va a predecir las cosas malas que sucedan pero me atrevo a decir que Chile con el gobierno de Boric que comparte la característica de Alberto Fernández de el no se puede como mensaje principal es tan difícil lo que nos rodea que no se lo puede cambiar es probable que el desenlace sea malo y se parezca un poco al de Argentina porque probaste una cosa probaste otra en el menú de la política ¿quién queda? bueno un loco con la motosierra que grita y hace rock bueno vamos por ahí y la verdad que yo fui a un acto de cierre de mi ley de campaña está buenísimo o sea había 15.000 jóvenes un tipo que hace rock ¿entendés? y que grita y que pone videos y que canaliza la rabia que tiene la gente está bueno o sea para el pibe está bueno y se ha que quemar el banco central y los políticos son todos horribles y la verdad que la gente medio que le parece que eso es lo que pasa claro es un dispositivo para llevarte a votar el ajuste brutal neoliberal pero quiero decir ¿por qué no le gustaría a la gente un tipo con una motosierra que dice vamos a decapitar a los que están viviendo en nuestra plata? bueno ahí viene la pedagogía el ejemplo la comunicación la disputa de ideas pero quiero decir hay algo ahí muy comprensible trágicamente espantosamente comprensible y para cerrar con algo positivo lo vamos a sacar el daño que va a hacer va a ser grande pero la lección principal es che si ganás un gobierno y decís que vas a transformar transformá porque si no transformás el retroceso en términos de ideas en términos de tu legitimidad en términos de lo que habías acumulado es grande es rápido y la memoria que en Argentina tenemos una experiencia grande tiene como diferentes capas hay nosotros la capa la memoria de la dictadura que es muy fuerte yo en mi caso también soy víctima del terrorismo de Estado por mi familia pero después hay memorias cortas el chico de 20 años que hace 10 años que vive en crisis u 8 le decís no porque hace 15 años y te mira con cara todo bien pero y ahora que hay ahora bueno y si no hay un ahora otra vez busca que ofrece el dispositivo así que bueno si viene una batalla importante central hay que entender de donde nacen los monstruos nuestros errores no quiero con esto latigar y fustigar al gobierno que se fue pero la verdad que hay una responsabilidad se le abrió la cancha eso es así así que bueno vamos a sacarlo esa es la buena noticia ustedes van a tener a una presidenta como Claudia Shevan es la otra buena noticia y nos reencontraremos en foros diplomáticos internacionales y nos abrazaremos en los gobiernos además en los pueblos muchas gracias bueno ustedes tienen en sus libros en sus manos el libro la verdad que queremos ver comunicación y poder en América Latina que es impreso gracias a la colaboración de brigadas para leer en libertad y Rosa Luxemburgo esta es una producción del instituto para la democracia de Loyal Faro que le invitamos que nos visiten y Rosa Luxemburgo